No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Bueno... Esta canción trata de... trata de... de bueno. ¿La canción? Sí. Trata de convencer, de simular que está buena. El... El ser amado pareciera cada vez alejarse más, mas sin embargo el... el que espera, ¿no? Que es como el esperanto, digamos. El que nunca fue. El amador. El amador y el esperanto no se encienden bien con este... el morguacero, digamos, ¿no? El morguacero. El morguacero, ¿no? Ahora lo voy a buscar en Google. Te va a llevar un tiempito, ¿no? Jajaja. 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 Hoy he llegado a buscarte hasta tu casa amarilla. Vengo a pedir de rodillas que me confíes tu mano Si me abres la puerta sería mortal Si no suspiras al verme sería fatal Tal para mí Que seas mi compañera Es mi deseo profundo Nada más quiero en el mundo Que estar por siempre a tu lado Pero es el espacio ubicado Entre tu cuerpo y el mío No lo soporto vacío Me estás dejando a un costado Si me abres la puerta sería mortal Si no suspiras al verme sería fatal Tal para mí Hay más que se desgranan Sobre mi rostro vencido Porque no ha florecido Esta semilla en la piedra Amor no correspondido Que lleve el viento mis versos Que suelto en el universo Te cuidaré del olvido No lo soporto vacío No lo soporto vacío No lo soporto vacío No lo soporto vacío No lo soporto vacío